Con la participación de 85 empresarios michoacanos, se abrió este fin de semana la Expo Codemi Consume lo que Michoacán produce, en donde los asistentes pudieron conocer, degustar, comparar y consumir lo que Michoacán oferta. Y es que en esta ocasión se ofrecieron 2,500 productos en esta gran exhibición y venta de lo mejor de los productos michoacanos, que a estas fechas ya es toda una tradición. Están participando 85 productores provenientes de 24 municipios, ofertando más de 2,500 productos elaborados en Michoacán. La compra de productos michoacanos y la cultura del consumo local ha hecho que muchos países y muchas localidades crezcan por diferentes razones. Número uno, porque el dinero que estás gastando es un dinero que se queda en el lugar y es un dinero que se aprovecha. Por su parte, los productores michoacanos se dijeron satisfechos por la apertura de estos espacios. Y reconocieron el incremento en las ventas gracias a dicho escaparate. Están bien porque nos sirven a nosotros para dar a conocer todos nuestros productos principalmente y pues para ir abriendo mercados. La oportunidad de darle a conocer a la gente lo que son nuestros productos y pues aparte que la gente apoye la economía de los michoacanos, que son los que participamos en esto. Los visitantes mostraron gran interés por los artículos artesanales elaborados por manos 100% michoacanas. Muy bueno para aquí, para toda la gente que puede venir a ver todos los productos que Michoacán produce. Compré propóleo, compré jabones y miel y pues vamos a seguir viendo a ver qué más se nos antoja aquí de lo que hay. Yo no opino que es bueno esto para Michoacán porque obviamente pues se conocen, los productores pues consiguen nueva clientela y pues... De acuerdo a los organizadores del evento, las expectativas en cuanto a la asistencia de la gente a dicho escaparate se superan en cada edición que se presenta. Imágenes de Zahid Díaz, Paréceme Noticias, Jacir Segundo.